Música Filósofo Eliades Acosta Matos, bueno que te formaste en Rusia En Rusia En Rusia, pero también doctor en ciencias políticas Eliades ha escrito varios libros que tienen que ver con la realidad latinoamericana Con la realidad dominicana, con Trujillo, con Batista En este caso traes a Machado, Batista y Trujillo Cuéntanos de que va este libro Edi, uno escribe los libros que hubiera querido leer ¿Ah si? Si, por lo menos en mi caso ha sido así Yo he tenido que escribir libros porque he tenido curiosidad por un hecho histórico Cuando he buscado no me satisfecho lo que encontré Y entonces he escrito los libros que hubiese querido que ya hubieran estado escritos Este caso es así Por ejemplo, nosotros sabíamos en Cuba que Machado y Batista habían tenido estancias aquí Vamos porque asumimos, pero si hay una gente joven ¿Quién fue Machado? ¿Quién fue Batista? Bien, bien, bien Empecemos la película por el principio Bueno, el general Gerardo Machado Morales fue presidente en Cuba desde el año 1925 hasta 1933 Que es derrocado el 12 de agosto por una huelga general cívico-militar que acaba con su dictadura Él fue un general de la guerra independencia, del partido liberal Un hombre que incluso venía con una serie de programas de construcción avanzados para la época Por ejemplo, a él se debe en su gestión, en su primera parte de la gestión La construcción de la carretera central de Cuba La ampliación del malecón, la construcción del Capitolio Que ahora acaba de ser restaurado Y una serie de obras muy importantes Ahora, Machado era un hombre de mano dura Que no admitía huelgas y entró en el tema de la reelección La famosa reelección que siempre trae malos recuerdos en América Latina Bueno, pues en este caso demostró que era fatal para cualquier gobierno Y para el de Machado lo fue Se impuso en una reelección espuria Y empezó una política represiva contra la población Especialmente contra los jóvenes y los estudiantes Los crímenes fueron numerosos, desaparecidos El robo, la corrupción, campeó por su respeto Y fue derrocado a pesar del apoyo norteamericano Que tuvo su mandato Huyó a Nassau, a Bahamas En un hidroavión con cinco personas más De sus más cercanos colaboradores Y luego pasó a Canadá, a Estados Unidos Y en Estados Unidos le llegó una orden de, en el año 34 Una orden de deportación hacia Cuba para ser juzgado Y temiendo que iba a ser apresado y enviado a Cuba Se disfrazó de marinero, tenía alquilado una goleta Y se apareció aquí el 20 de agosto del 34 en Montecristi Al amparo de su amigo Trujillo Eran amigos desde antes de la caída de Machado Lo siguieron siendo hasta la muerte de Machado en el año 39 Y aquí Machado pasó seis meses Pero no solo Machado, sino los machadistas O sea, una serie de asesinos Y una serie de represores que vinieron con Machado Y que luego se incorporaron a la vida alrededor de Trujillo Aquí en el país El libro trata tres casos paradigmáticos de esos asesinos El caso de Arsenio Ortiz, el chacal de Oriente El caso del capitán Manuel Crespo Moreno Que era jefe de la escolta de Machado Y que cometía numerosos crímenes en Cuba Los que debió porque nunca fue juzgado Y el caso de Souto Aterich Que fue un personaje fatal Condenado a muerte en Cuba por asesinato de estudiantes Y que logró escapar hacia aquí Y se puso el servicio del general Fiallo Aquí en República Dominicana Algo parecido es con Batista O sea, Batista es un personaje que surge precisamente como sargento Cuando cae Machado Hay un gobierno provisional que dura una semana Hay un golpe de estado militar De los elementos más humildes del ejército Que estaban clamando por apartar a los oficiales machadistas del gobierno Es el llamado golpe de los sargentos O el golpe del 4 de septiembre del año 33 Ahí surge a la escena pública cubana Batista Era un sargento taquígrafo, un mulato Fulgencio Batista Saldívar Un mulato, un hombre que representaba aparentemente al pueblo A la población más revolucionaria Y que luego es hecho coronel de un plumazo Entra en componendas con la embajada norteamericana Y termina siendo jefe del ejército Y un factor contrarrevolucionario en la política cubana de la época Tiene altas y bajas como político Y en el año 40 es electo presidente Tras una campaña populista y demagógica Que la supo llevar muy bien Es presidente del 40 al 44 Cuando es sucedido por el presidente Ramón Grau San Martín Del partido auténtico, partido revolucionario cubano auténtico Se va a los Estados Unidos En una casa en Daytona Beach Y en 1952 Ante el inminente triunfo De un partido, partido ortodoxo De Eduardo Chivas Que ya se había suicidado para el momento Pero que iba a ganar las elecciones Se da el golpe de estado famoso de Batista Del 10 de marzo de 1952 Que lo trae de nuevo al poder Que instaura una dictadura feroz en Cuba Y que llega hasta el año 58 Cuando la revolución triunfante Lo derroca y tiene entonces que huir Y hasta donde huye Batista Huye hacia República Dominicana O mejor dicho, hacia Ciudad Trujillo Donde lo esperaba su amigo y aliado Rafael Leónidas Trujillo Lo que pasa, y con él huyen 128 personas En una primera oleada y 5 aviones Que llegan aquí Y ahí vienen casi todos los grandes criminales De la policía y del ejército de Batista Culpables de cientos y de miles de muertos Especialmente entre los jóvenes revolucionarios Y los jóvenes en general de Cuba Esos personajes estuvieron aquí Batista estuvo 8 meses aquí en el país Machado estuvo 6 meses Y Batista, a diferencia de Machado No termina en buenos términos con Trujillo Porque Batista y Trujillo Siempre tuvieron una serie de contradicciones Que son difíciles de explicar En un muy corto tiempo Y que para eso hemos escrito el libro Donde casi que cronológicamente Se va siguiendo la trayectoria De una historia de amor y odio entre ellos El primer tomo que es el que presentaremos Quiero decir, Edith, que el primer tomo de este libro Que tú has mencionado Que se llama Fugas Equivocadas Machado, Batista y Trujillo Una historia de violencia y traición Escrita junto con el historiador cubano Residente en Miami Pablo Llabre Lo vamos a presentar el día 5 de diciembre El jueves 5 de diciembre A las 7 de la noche En la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Jureña En la sala Aida Cartagena Porta Latín Así que están todos invitados A la presentación de este primer tomo Entonces, bueno Has escrito varios libros más De esto, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Mira, de esto me llamó la atención La complicidad entre estos tiranos cubanos y Trujillo La forma en que se vinculaban Aún estando en el poder Cómo colaboraban en la represión Cómo había una especie de pacto no escrito Para que, digamos, Machado asesinase A los exiliados dominicanos en Cuba Y Trujillo asesinase a los estudiantes cubanos Antimachadistas refugiados aquí Cómo se intercambiaban información de inteligencia Armas, buques, se apoyaban Y cómo Trujillo tuvo el olfato Siendo mucho más joven como tirano que Machado Machado era un tirano ya veterano De decirle nada por escrito Así decía Le decía nada por escrito Machado decía No, Trujillo le decía a Machado Nada por escrito Nada por escrito Eso se lo expresó el embajador Osvaldo Basil Trujillista y machadista en Cuba Cuando empezó a negociar con Machado Ese convenio represivo, ¿no? Y Trujillo le dijo Nada por escrito Porque lo que pasa por las cancillerías Siempre termina sabiéndose Y lo dijo textualmente así ¿Es probable entonces que los archivos nuestros Hay muchas cosas que no figuren Porque si era una política de Trujillo? Era una política Trujillo era un experto en el secreto Trujillo sabía que gran parte de su poder Se basaba en mantener en secreto Muchas de sus prácticas de gobierno O de tiranía O de prácticas tiránicas, ¿no? Y por eso era una persona Que manejaba tanto los archivos Sabía cómo organizarlos Y sabía cómo utilizarlos Y hay una gran cantidad de información En el Archivo General de la Nación Todavía durmiendo Entre otras cosas Porque está encriptada Está cifrada Ahora es que empezamos a descifrar Con unos auxiliares de investigación Que están trabajando con nosotros De una manera ejemplar No me digas ¿Cómo lo hacían? Bueno, ellos están descifrando Con códigos Con códigos Ellos están adivinando los códigos Había veces Y eso nos ha ayudado Que en las mismas En las mismas Columnas de números De los cifrados Se descifraba arriba Y eso ha llegado Es un error Para poder descifrar Para poder descifrar O sea, había la traducción arriba Entonces por ahí Tú puedes saber Qué letra es una vocal Cuál es una consonante Etcétera Y estamos trabajando Por ahora Estamos centrados En la masacre del 37 Estamos descifrando Los partes O una buena parte De los partes militares Vinculados Y se mandaban cifrados Cifrados Los mandaban Los cifrados Los usaban mucho Los militares Y los usaban mucho El servicio exterior Pero sobre todo Los militares Y digamos Que el lenguaje militar Y del servicio exterior Eran los mismos O son códigos distintos No, no Eran códigos distintos Que cada cierto tiempo Además cambiaban Ay, Virgen Es complicado Ahora hay software Para eso Pero nosotros Estamos trabajando Con la inteligencia humana Que es la que A fin de cuentas Te permite matizar Una información Y buscar Y creo que vamos avanzando bien Voy a ir a una pausa Cuando regrese Me gustaría ver En esa temporada En que estaba Machado Batista Trujillo ¿Cuántos dictadores Teníamos en América Latina? Regreso enseguida